Bueno, en este vídeo lo que vamos a hablar es acerca de un nuevo bloque y cómo son las estructuras. Bien, las estructuras en CsR2005 se definen de la siguiente manera. Definimos la palabra strut y seguidamente el nombre que le queremos dar a la estructura, en este caso lo vamos a llamar punto. Y como todos los bloques de CsR2005 lo ponemos entre llaves. Bien, antes de seguir un poco aquí a escribir la estructura, hay que decir que las estructuras, a diferencia de las clases, son tipos por valor. Tienen más diferencias con respecto a que las clases pueden presentar herencia y temas de polimorfismo y demás. Pero una diferencia importante es que las estructuras son tipos por valor. Cuando vimos en los vídeos la diferencia entre tipos por valor y tipos por referencia, lo que vimos es que bien los tipos por valor almacenaban el contenido y los tipos por referencia lo que almacenaban era una dirección de memoria, de la memoria lejana donde yo podría encontrar el contenido de ese tipo. Esto lo vamos a comprobar en este vídeo a medida que vamos definiendo la estructura. Bien, en este caso vamos a definir una estructura punto. Lo que vamos a hacer es agregarle dos miembros. Lugar de x y lugar de y en un eje. Para definir un punto esto llegaría. Bien, lo que vamos a hacer aquí es definir una nueva variable del tipo punto. Esto básicamente se puede definir así. Y, vale, b1, fijaros que la estructura no tiene un constructor para poder asignar valores por defecto, pues en este caso a x e y. Sin embargo, aunque nosotros no lo pongamos, cesear 2005 por defecto si le asina un constructor por defecto sin parámetros a esta estructura, con lo cual esta definición es válida, pero también lo sería esta definición, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos definida la estructura, pues fijaros que tenemos igual que las clases, pues acceso a los miembros de ella. Aquí yo podría poner, por ejemplo, 2 y p1.y, pues podría decir, por ejemplo, 5. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora es comprobar que realmente es un tipo por valor. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues definimos otro punto y hacemos que este nuevo punto, pues, se lo asignamos, o sea, hacemos que sea una copia de p1. Lo que tenemos que comprobar es que realmente cada uno tiene una referencia en memoria distinta, es decir, que no son tipos por referencia, que no son tipos que tienen almacenado una división de memoria común hacia el lugar donde podamos entrar. Bueno, en CSR 2005 tenemos un método que es el reference equals, que nos permite determinar si dos objetos tienen la misma referencia, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, comprobarlo. Aquí pongo p1, aquí pongo p2, y esto me devolverá cierto o falso en función de si tiene la misma referencia. Lo que vamos a hacer aquí, pues, en el caso de que la tengan, sacamos por pantalla que la tienen, y en caso contrario, pues decimos que no tienen la misma referencia, ¿de acuerdo? Vamos aquí a poner para que la consola se quede esperando por algo, y podamos ver la salida, y lo que vamos a hacer es ejecutar esto. Y fijaros que me dice que no tiene la misma referencia, es decir, cada uno tiene su propio contenido, son copias diferentes. Es decir, si yo modifico, pues, p1, en este caso no me tendría que pasar lo mismo que me pasaba con clases, o con, en este caso, los objects que modificaba el otro, ¿de acuerdo? Bueno, bien, si por lo contrario yo hubiera definido una clase, que como dijimos era un tipo por referencia, pues, por ejemplo, clase, y le voy a poner aquí un miembro, ¿de acuerdo? Y en vez de definir punto, pues, voy a definir, pues, clase A, nueva clase, las clases también tienen un constructor por defecto, y defino clase B, y digo que B es igual a A, ¿de acuerdo? Y ahora aquí lo que voy a hacer es, pues, en vez de comprobar las referencias de P1 y P2, pues voy a comprobar las referencias de A y B. Bien, ¿de acuerdo? En este caso son tipos por referencia, y exactamente me da el resultado que esperábamos, es decir, que las dos que tengan almacenadas un puntero hacia la memoria lejana donde puedo encontrar, pues, un puntero. Bien, aclarado esto, vamos a borrar esta parte. Bien, eliminamos la definición de las tablas que teníamos. Bien, como dijimos, pues, las estructuras tienen un constructor por defecto, que no toma parámetros. Si nosotros quisiéramos, pues, agregar un constructor, nosotros lo que podríamos hacer es aquí, pues, hacer public punto in new x, por ejemplo, in new y. ¿De acuerdo? Y podría hacer que el miembro x tomara el parámetro que le paso en el constructor, y que el miembro y, pues, tomara el parámetro que le paso de y en el constructor. Bien, entonces, esto yo podría inicializarlo así, o podría inicializarlo, fijaros que tengo ese constructor sobrecargado, y podría inicializarlo con el otro constructor, o el constructor que he creado yo por defecto, del x y y. Es decir, yo aquí podría poner esto, con lo cual me omitiría hacer esto. Fijaros, vamos a eliminar esto ya, fijaros que yo podría hacer el valor de x es y el valor de y es ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí podría decir p1 punto x y aquí p2 punto y. ¿De acuerdo? Y como los tengo inicializado con 2 y 5, me debería dar, pues, los valores, perdón, no, este p1, los valores de 2 y 5. Vamos a esperar que compile, está ejecutando y efecto. De efecto tengo el valor de x es 2 y el valor de y es 5, porque los he establecido en el constructor, por defecto, que he creado. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Gracias.